Música Hay más, más y más Aquí tenemos más noticias señores Abinader quiere que le aprueben este año La reforma fiscal Está buscando ahora el apoyo de la clase política de todo el mundo Porque él quiere que le apoyen para aprobar esa reforma fiscal Pero es duro, muy duro Señores, y el gobierno ha decidido dejar fuera del diálogo nacional Lo de la reforma fiscal Y Abinader va a buscar consenso por fuera Va a estar hablando con líderes políticos y con muchas personas Buscando que le apoyen para poder imponer esta reforma fiscal Ahora, va Abinader a hablar con el pueblo Con el pueblo que es quien tiene que pagar los impuestos Lo primero que Abinader tiene es que poner su situación bien clara Que él decir Porque tiene empresas fuera del país Porque no tiene su dinero invertido aquí Que aclare si está pagando los impuestos por todos sus bienes Que aclare bien esta situación Porque esto no está nada fácil para hablar de crear impuestos A una ciudadanía en medio de una pandemia Y de la situación económica difícil con todo aumentado Pero es muy fácil Desde el gobierno Usted poner y poner y poner impuestos Impuestos, impuestos y impuestos Coger préstamos Y hacer todo lo que ha hecho Abinader Sin aclarar Lo que está Haciendo En el diálogo nacional Ayer La mayoría de los que estaban presentes Le dijeron al gobierno Que hay que buscar una solución Fuerza De una vez A lo que está pasando con la Policía Nacional Que no es esperar Que se haga la reforma Que es ahora Y también En el diálogo hicieron varios planteamientos Para poder seguir Hacia adelante Vamos a ver lo que dijo Paliza En el diálogo Nacional El país espera que este diálogo pueda continuar Y que como clase política Tengamos la suficiente madurez De al margen de nuestras diferencias De cualquier elemento de forma De la política que tradicionalmente nos divide Podamos encontrar avenidas En las que podamos trabajar juntos Sería de muy mal agrado Para el país Que un diálogo fracasara Porque su clase fundamental La clase política que está llamado A dirigirlo No tenga la capacidad de sentarse a conversar A dialogar Para nosotros como gobierno Inclusive el llamado a tener Porcentaje de votación Y de tener que ir a votar Tiene poca importancia Porque la idea es Construir puentes Construir consensos Unir o asumir apoyo Para poder tirar hacia adelante Muchas de estas reformas Que no tienen sentido Si no nos unimos todos Atrás de ellas Por ejemplo El de la policía No es la iniciativa O el esfuerzo de un gobierno El que podrá transformar Esa policía nacional Si todos nos coincidimos Detrás de la necesidad De impulsarla Aquí hay temas Que van más allá De las formalidades políticas Y de cualquier elemento De los que se han esbozado aquí Que muchas veces Para los que están afuera No tienen mucho sentido Porque lo que quieren Es una clase política Que pueda entenderse En ese sentido Y para buscar quizás Puntos de encuentro Nosotros Como miembros De una organización política Que en este ejercicio Se nos ha propuesto Con la idea De tener cuatro representantes Este ejercicio No ha surgido del gobierno Surgió inclusive De algunos partidos presentes Que buscando la forma De construir consensos Y ayudar Porque tienen esa vocación Y esa naturaleza Aparte de su liderazgo Han venido construyendo Una matriz Que pueda Ir resolviendo este tema Sin embargo Para llegar O para Construir ese consenso Si en vez de tener Cuatro representantes Como partido oficial El partido revolucionario moderno Tendríamos que tener dos Para que cada partido mayoritario Tenga dos Dos el PRD Dos el partido El partido de la liberación dominicana Dos la fuerza del pueblo Y dos el PRM Y así eliminar Cualquier elemento Que pudiera parecer Que uno es más grande Que el otro O que uno es más fuerte Que el otro Quizás ese pudiera ser Un punto En donde también El partido De la liberación dominicana Aquí presente Se sienta Se sienta Se sienta cómodo Se sienta a gusto Porque Honestamente La intervención Del secretario general Del partido de la liberación dominicana No es una que a nosotros Nos agrada Porque no queremos Una reacción Que no sea la de Construir Junto a nosotros Junto a todos Las reformas Que nos van a poder sacar Este país hacia adelante Y ese puede ser Una Un Algo que nos puede ir acercando más Entiéndase Que nosotros Reduciríamos El tamaño De nuestra participación Pero Tendríamos Todos los partidos Llamados mayoritarios Desde el punto de vista De las decisiones Que han dado Los órganos Competentes Sobre este tema Que cada uno Tuviera el mismo nivel De representación Y ahí pudiéramos Quizás ir encontrando Una avenida De encuentro Bueno Esa fue la participación En una parte Del diálogo nacional En otras declaraciones Ofrecidas ahí mismo En el diálogo José Ignacio Paliza Informó Que Lo de la reforma Fiscal El gobierno Había decidido No tratarlo En ese diálogo Nacional Sino Que el presidente De la república Va a hacer su propuesta Y la va a llevar A los actores Políticos Para Consensuarla Y que la va a hacer Por fuera del diálogo Porque Le interesa Que sea aprobada A la mayor brevedad Posible Porque El gobierno Quiere Esa reforma Fiscal Para el próximo Año O sea Que Abinader Cree que con Los políticos El tiene Para poder Imponer Esa reforma Fiscal De todas De todas maneras Creo que hay que esperar Porque Hay algo que tiene en contra Ahora Luis Abinader Y es el hecho De la publicación De los papeles Que salieron allá En varios periódicos En varios periódicos Internacionales Que dicen Que Luis Abinader Tiene Empresas En paraísos Fiscales Algo que todavía No se ha aclarado Aunque 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 usted Oiga que haya Gente que diga Que él aclaró No Eso no está claro Eso hay que investigarlo Mejor Y hay que investigarlo A profundidad Porque ese es Un delito Un delito Aunque no se ha castigado En el país Pero es un delito grave Porque Es Que él está sacando Su dinero De República Dominicana Para no pagar impuestos Pero ¿Cómo queda esto señor? El presidente Que está llamando A inversionistas Estranjeros Que vengan A invertir En la República Dominicana Ese mismo presidente Agraa su dinero Y lo saca del país Y se lo lleva A otras naciones Que ejemplo Que ejemplo Le tanto Por eso En este momento Existen las dudas Las dudas De que Va a suceder Con la reforma fiscal O porque yo tengo Que pagar impuestos Mientras Abinader Tiene su dinero En un paraíso fiscal Por allá Para él no pagar Esos impuestos Oh que bien Muy bueno Seguimos Tiene su dinero Tiene su dinero Tiene su dinero